Muy buenas a todos, mis queridos amantes del corazón. Rocío Carrasco regresará a RTVE para ser entrevistada. Esto ha provocado que la critiquen masivamente en redes. Las declaraciones de Rocío Carrasco en la nueva entrega de Lazos de Sangre han generado revuelo, ya que insinuó la posibilidad de que Pedro Carrasco no sea su padre biológico. Durante un encuentro con Carlos Herrera, Rocío Carrasco menciona, yo no sé si soy hija tuya o del Carrasco porque eso que tenía mi madre o del Quintero. Las declaraciones de Rocío Carrasco han generado una oleada de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios expresan su preocupación por el posible impacto negativo del programa y cuestionan su actitud hacia su familia, especialmente hacia Rocío Jurado. Además, se destaca el papel de Fidel Albiac, quien, como es habitual, se mantiene en un segundo plano, pero supervisará de cerca el desarrollo del programa. Y bueno familia, dejen en los comentarios vuestras opiniones, que los estaré leyendo. Recuerden dejar vuestro like y suscribiros para estar siempre al día con todas las noticias del corazón. Un abrazo enorme.